Sin el apoyo de cada uno de los asistentes realmente no se podría hacer nada, así que estos casi 15 eventos declaradores en el 2019 son gracias a cada uno de ustedes. Esto es el show de la gente que cree en la lucha de la guerra peruana. Gracias a todos ustedes y vamos a estar acá todos los meses porque es el show de todos los demás. Esto es el show de la gente que cree en la lucha de la guerra. ¡Gracias a todos! Queridos compatriotas, En los últimos días, el COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo. Frente a esta situación, hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Estamos seguros que lograremos superar esta circunstancia difícil. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gladiadores. Gracias. 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 Gracias.